Hola, acabo de ver un vídeo de TEDx del profesor de Harvard, Robert Van Wienler, si se pronuncia así, y bueno, en este vídeo, este profesor en la Universidad de Harvard, como decía, nos habla del secreto de la felicidad. ¿Y en qué se basa para darnos el secreto de la felicidad? En el estudio, del cual es el director ahora, es el estudio más largo que se ha hecho en la historia de la humanidad, y sigue activo este estudio, llevan 75 años estudiando ininterruptidamente las claves de la felicidad en más de 700 sujetos. Bueno, empezaron inicialmente desde 160 y algo sujetos, si no me equivoco, y en la actualidad siguen vivos unos 30 o 40, y lo están aumentando con gente nueva. En sus inicios, los pioneros de este experimento, seleccionaron entre esos 700 sujetos a gente de Harvard, que estaba en el segundo año de casera, o sea, con 20 años, 19, 21, y gente de los barrios más bajos de Boston, que no tenían ni para pagarse la calefacción y la electricidad. O sea, eligieron como la élite más o menos, gente joven que venía de familias elitistas, y gente que estaba en el otro extremo, que no tenía recursos de ningún tipo. Durante estos 75 años, lo que han hecho ha sido, anualmente, hacerles una serie de cuestionarios, hacerles cladigrafías, preguntarles a sus médicos su estado de salud, mirar su alimentación, hablar con sus esposas, parejas, hijos, familia, con todo. O sea, los han estudiado a fondo a estos 700 y pico individuos. Y han descubierto que la clave de la felicidad es una. En su inicio les preguntan qué consideraban que era la clave del éxito en la vida. Y esta gente les decía cosas como ser famosa o hacerse millonarios. Eran los dos temas principales, ser famoso o hacerse millonario. Obviamente no sabían que este estudio iba a alargarse tanto en el tiempo. Después de 75 años, el profesor Robert, como decía, ha llegado a la conclusión de que la clave de la felicidad hace tan solo una, y es tener amistades cercanas. Amistades cercanas, los players en tres puntos. O sea, tener por una parte amistades cercanas, gente, no conocer un montón de gente, eso no es tan importante como tener gente que conozcas bastante bien y sea cercana, ese sería el punto uno. El punto dos sería que es mejor la calidad que la cantidad, no tener mucha gente, aunque tengas unos cuantos es suficiente si los conoces bien y sois cercanos, o sea, tenéis contacto frecuente y todas esas cosas. Y el punto tres es que a pesar de que puedes enfadarte eventualmente con esa gente, que sepas que tienes su apoyo y ellos tienen tu apoyo. Aunque con tu mujer te enfades un día eventual o cada semana os peleáis por alguna cosa, si sabes que esa persona te apoya en toda tu vida en general y que pasa algo y tienes su respaldo, no te vas a quedar con el mal recuerdo. Esto es lo que ha determinado un poco el estudio, que sigue vigente, por cierto, con los hijos, los familiares, principalmente de la gente que estudiaban inicialmente. Esto nos lleva a que si el estudio más largo que se ha hecho en la historia de la humanidad, bueno, o por lo menos de la era moderna, es que lo más importante es cultivar nuestras amistades, bueno, que vamos a discutirle a esta gente de Harvard, ¿no? Entonces, bueno, a veces la pregunta es cómo cultivar amistades, o yo quiero tener muchos amigos, pero la clave, como bien decía, no es tener muchos amigos, sino el tener la cantidad justa, entre comillas, pero de calidad. Gente con la que tengas confianza, con la que seas cercano, con la que seas humilde, con la que tengas una estrecha relación, ¿vale? Puede ser tu compañero con el que vas al gimnasio, que a lo mejor no lo ves todos los días o no vas a cenar con él todos los días, y esa persona aún así es muy afín a ti, pues puedes cultivar una estrecha relación con esa persona o da igual, la cuestión es que con tu comunidad tengas una relación estrecha. Y esto lo relacionaban con que las enfermedades mentales tienen mucho más peso en aquella gente que no se relaciona tanto, bueno, pues con su entorno, por así decirlo, ¿no? Decía de pasar más gente, o sea, más tiempo con la gente que pasarlo con una pantalla, y era un poco esto, porque el relacionarnos nos hace más felices. Pondré por aquí debajo, en algún sitio de este vídeo, un enlace con la charla de TEDx de Robert Van Wynler, si lo he pronunciado bien otra vez. Y bueno, espero que os haya gustado, y bueno, ya sabéis, hacer muchos amigos por ahí. Nos vemos en las redes sociales o en davidguerga.com. Un saludo.